Check this out Y hay que recordar que el segundo gol fue una pendejada nuestra Como siempre acostumbramos Y si no es por Paco Memo nos meten 10 o 12 goles Y no sé si paró bien o en realidad se cagó Pero no tuvimos la eficacia que ellos sí tienen en el último tercio Y yo creo que lo más importante ahora es tomar las cosas con calma Y hacer un análisis de por qué no podemos pasar al quinto partido Analizar las pendejadas de nuestro proceso acá Y si ya se fue Portugal y Argentina a su casa Nosotros nos vamos a la nuestra Omar Conte Paró diez mamalonas Haré yo Paró diez mamalonas Sí señor